Saludos, hoy vamos a estar viendo lo que es una remoción e instalación de tintes para tu auto, aquí en Power Audio. Ok, ya vimos el procedimiento de lo que es una instalación de tintes, si deseas este u otro de nuestros servicios, comunícate al 787-834-1445, estamos ubicados frente al Banco Popular debajo del viaducto en la calle Mendez Vigo número 109, saca tu cita a tiempo.